Música ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, como lo vieron en el título, vamos a hablar un poco de gorras Ya que llevo involucrado en el mundo de las gorras aproximadamente unos 6-7 años Entonces vamos a contarles un poco sobre la historia de las gorras, que tipo de gorras hay Bueno, cualquier inquietud vamos a irla desarrollando Vamos a hablar un poco sobre lo que conocemos de las gorras Bienvenidos Música Bueno mi gente, para hablar de gorras hay que remontarnos un poco en la historia La primera gorra que se conoce en la historia es de la época de los romanos Era un tipo de gorro que se le entregaba a los esclavos que lograban su libertad Entonces se conoció como la gorra de la libertad Bueno, las gorras mi gente también fueron utilizadas por los militares Para diferenciar a sus compañeros de las tropas enemigas Bueno, antes de continuar hablando de gorra Quiero invitarlo a que se queden hasta el final del video Donde les estaré contando como participar en la entrega de una gorra personalizada Como el cliente la quiera, como el seguidor la quiera Entonces, ¿qué les recomiendo? Quédense hasta el final del video ¿Y hace cuánto que estaba usted inmerso en este mundo de las gorras? ¿Y por qué le surgió el interés por las gorras? Bueno, el interés por las gorras surge en mí aproximadamente hace unos 10 años En mi infancia usaba mucha gorra Y con el pasar de los años pasó a ser un accesorio más del día a día Entonces vi que en Colombia existían gorras Pero solo marcas pues como las que conocemos a nivel mundial Muy pocas marcas propias Entonces decidí empezar a investigar A meterme en este cuento Y empecé a diseñar mis propias gorras Que me salieran para toda ocasión Para un viaje, para estar de ropa formal, informal Entonces empecé a investigar Y fui conociendo un poco el mundo de las gorras Hasta llegar a crear una marca Marca llamada Gorras Truqui Que en el enlace les dejaré la descripción Para que entren a las redes sociales Y conozcan un poco más de la marca Bueno, al inicio de este tema Que empecé a hacer mis propias gorras A mandarlas a hacer personalizadas Empezó a surgir la inquietud entre los amigos Conocidos De dónde salió la gorra Que querían una igual Entonces esto me llevó a desarrollar mi propia marca Que es Gorras Truqui Y empezaron a llegar los amigos Las empresas Que ahorita más adelante les voy a mostrar Como algún tipo de gorras Que se han hecho para empresas Artistas Entonces empezaron a surgir artistas De reggaetón Actores de televisión Que querían una gorra personalizada Y así poco a poco Fuimos desarrollando la marca Bueno, entonces debido a esto Empezaron muchos artistas A llegar a Gorras Truqui Grandes reggaetoneros De Puerto Rico De Colombia Actores de televisión Nos llevó este mismo trabajo A estar en canales de televisión Locales y nacionales Donde querían saber un poco De la evolución de las gorras Y de la marca Gorras Truqui Bueno, y la evolución de la gorra moderna Como la conocemos hoy en día Se le debe a los grandes equipos de béisbol Que fueron los que más o menos En el año 1950 Empezaron a desarrollar sus propias gorras Para ser parte como de su uniforme Esto llevó a que los fanáticos De estos equipos de béisbol Empezaran a querer tener Esas mismas gorras Para ir a los estadios Y empezar a identificarse Como fan de este equipo Como aficionado del equipo de béisbol Que tenían pues su propia gorra Listo, para hablar de gorras Pues todos creemos que todas las gorras Son iguales O cachuchas Como las llaman en algunos países Pero realmente existen Diferentes tipos de gorras Entonces les voy a ir contando Un poco a poco De cuál es la diferencia Entre la una a la otra Y en qué medios son utilizados más Algunas son utilizadas más Por cantantes Otras por equipos de béisbol Otras por camioneros Y bueno Hay infinidad de personas Que utilizan las gorras En el día a día Entonces vamos a ir mirando un poco De qué tipo de gorras hay Bueno vamos a iniciar Hablando un poco De la gorra que tradicionalmente Conocemos más Que es la gorra tipo béisbolera Que es la que les hablaba anteriormente Que fue la que trajo Como a la época moderna Las gorras Utilizadas por los equipos de béisbol Entonces es una gorra Totalmente en drill Que se adapta fácilmente a la cabeza Es ajustable Entonces ese es el tipo de gorra Que conocemos como gorra béisbolera Bueno otra de las gorras que existen Es la snatva O la gorra plana Utilizada mayormente Por cantantes de rap Y reggaetón Para nosotros los latinos Más conocidas por los reggaetoneros Que es como la gorra que tengo puesta O esta que tenemos acá Esta es una gorra personalizada Que viene en diferentes materiales Por ejemplo Su visera es en un material de corcho Y viene con seis paneles Donde podemos colocar pues Diferentes opciones En nombres, letreros, grabados Y viene pues con una hebilla ajustable Porque no todas las personas Tenemos la misma medida en la cabeza Y la moto al final No nos deja grabar bien Pero oh que vamos a hacer Otro tipo de gorra Que también es muy conocida Es la gorra tipo camionera Que es como la que llevo puesta Obviamente esta no es la más tradicional Esta pues como pueden notar Tiene un diseño Bueno sublimado Porque es algo muy personalizado Pero como comúnmente la conocemos En los camioneros Es así Simplemente van a llevar pues su marca A veces llevan un logo de una empresa De la compañía de camiones Pero es como la que mayormente Se conocen los camioneros Esta tiene una diferencia Que el frente pues es en tela Y la parte de atrás es en malla Para permitir una Como una respiración En la cabeza En esos viajes Que los camioneros tienen tan largos En el día a día A esto le podemos hacer Diferentes diseños Como el que tengo O este Que es un aplique en corte láser Cuando hablamos de corte láser Pues valga la redundancia Es un tipo de tela En este caso es tipo gamusada Que cogemos Cortamos a láser Y lo fusionamos sobre la gorra Aparte de eso Le aplicamos un bordado En la parte de atrás Entonces esto nos queda Una gorra mucho más personalizada Pero sigue siendo La gorra camionera O gorra trucker Como se conoce en el mundo Bueno entonces Les voy a enseñar Algunos de los diseños De gorras trucking Algunos de ellos Son hechos para empresas Pero por lo general La mayoría son diseños propios Son diseños que no vas a encontrar En otro lado Estas gorras las hemos hecho Y las hemos enviado A muchos lugares de Colombia A otros países En este caso Algunos de los reggaetoneros Que han pasado Y han hecho parte Del equipo Por decir el equipo Pero que han tenido El placer de tener Una gorra trucking Sus fans a nivel mundial Han querido tener Esa misma gorra Y se las hemos hecho Llegar hasta su país Hasta su ciudad Entonces bueno Un ejemplo Esta gorra Tipo de béisbolera Es hecha para una marca Entonces miren Todos los detalles Que tiene esta gorra Todo lo que podemos hacer En ella Esto es hecho Para una empresa Entonces mira Que podemos desarrollar Una marca Donde es una gorra Que va a llevar Los logos de una empresa Pero se va a ver Una gorra Con la que podemos salir Día a día Esta otra fue hecha Para una persona Que quiso sacar Su propia marca Entonces Este era su diseño Se lo personalizamos Como pueden ver Desarrolló su marca Y en base a esto Arrancó con una marca Propia De gorras En este caso Eran gorras planas Y ya tenemos Esta gorra Que es la camionera Pero viene con un diseño Totalmente personalizado De gorras trucking Donde sacamos Máximo Dos diseños Por gorra Entonces Si se te ocurre Algo similar Lo puedes hacer Esta es otro tipo De gorra Béisbolera Esta es con el logo De la marca trucking Esta si tiene Un ajuste diferente En la parte de atrás Que es en velcro Entonces lo podemos Ajustar también Al tamaño Pues que nos quede Bien a cualquier persona Bueno mi gente Les quiero entonces Contar como pueden Adquirir Participar en la entrega De una gorra personalizada Déjenme en un comentario En el video Donde cual es El tipo de gorra Que más se utiliza En su país En su ciudad Y cual es la que más les gusta Entonces recuerda Deben suscribirse Hacer un comentario En este video Y a cualquier lugar Del mundo Estaremos haciendo Llegar una gorra Personalizada Bueno mi gente Y como vamos a escoger Quien se va a llevar Una gorra personalizada Que nos dejen un comentario Y se suscriban Que le den like al video Y nos pondremos en contacto Para mirar Que tipo de gorra Quiere el ganador Entonces Una vez más Bienvenidos al canal Suscríbase Y dejen el comentario Para que se lleven Una linda gorra De la marca Trucking A su casa